Continuamos en esta semana analizando los alcances de la jornada en defensa de la soberanía y en demanda de elecciones libres que se llevará a cabo en Managua los días miércoles y jueves de la próxima semana. Nos acompaña Violeta Granera, candidata a la vicepresidencia inhabilitada por una decisión política del gobierno y ahora dirigente del Frente Amplio por la Democracia. Buenas noches, Violeta. Buenas noches, Carlos Fernando. Hace unos momentos en este programa, doña Francisca Ramírez hablaba de la caravana campesina del miércoles, una marcha el jueves como una especie de alianza, decía ella, en defensa de la soberanía y en demanda de elecciones libres. Ella decía que el movimiento campesino espera el apoyo de otros sectores para esta caravana del miércoles. ¿Quiénes son esos otros sectores? Sí, yo creo que lo importante de lo que ha sucedido en estos últimos días son dos cosas. Una, que hubo un entendimiento colectivo de que para lograr derogar la ley del canal, que ha sido una lucha de muchos años, por lo menos tres años, donde hemos participado varios, pero que sin duda el movimiento campesino ha tenido un rol relevante. Todos hemos comprendido que para derogar esa ley necesitamos tener elecciones libres y transparentes que permitan que sea la ciudadanía la que decida quiénes nos van a gobernar. Eso es lo más importante. Y lo segundo es que sin duda hemos logrado ir acercando no solo posiciones, sino generando un clima de confianza que en este país es sumamente difícil en ambos sectores, entendiendo que esto no significa la cooptación de ninguno de los sectores, que cada uno tiene su identidad y tiene sus propios objetivos, aunque algunos son comunes. Los campesinos que están en la ruta canalera van a marchar hacia Managua el miércoles, vienen de la zona de la Guinea, de la zona del Tule, de Río San Juan y de otras partes. ¿De dónde, de qué otros lugares proviene la movilización o qué organizaciones las están convocando? Mira, el Frente Amplio por la Democracia no es un grupo orgánico, es un espacio de articulación bastante amplio, donde están inclusive organizaciones que se han venido juntando en los territorios, especialmente en el norte del país. Y ellos son los que se han organizado y se están movilizando para acompañar a los campesinos del sur y creo que es importante y es hermoso pues que quizás por primera vez va a haber un encuentro entre los campesinos del norte y los campesinos del sur alrededor de un objetivo que nos compete a todos. Lo interesante y es lo que esperamos nosotros es que la ciudadanía de Managua, los citadinos, también tengamos ese encuentro con los campesinos. ¿Podrán llegar los campesinos a Managua? ¿Hay algunas señales de cómo va a reaccionar el gobierno? ¿Puede reprimir, puede establecer bloqueos en algunos puntos de las carreteras? Bueno, ya sabemos que los campesinos no son fáciles de detener. Nosotros esperamos que el gobierno tenga sensatez. Hemos escogido estos días porque sabemos que hay presencia de la OEA de Nicaragua. No es para que nos vean porque no se necesita estar en el país para ver lo que pasa, pero sí aprovechando esa coyuntura para minimizar el riesgo de agresión. Nosotros tenemos plan A, plan B, plan C. Los campesinos van a movilizarse y van a movilizarse. Son dos eventos, una caravana el día miércoles y una marcha el día jueves. Yo hablé con Luis Calleja, quien decía que aunque él ya no es el coordinador de la coalición opositora, del otro sector opositor, participará y viene a Managua con un grupo de gente de occidente, fundamentalmente a esta marcha del día jueves. Así es. Bueno, Luis Calleja lo dijo claramente en reuniones que hemos tenido. Él se va de la coordinación de estos espacios, pero él continúa la lucha con la gente y yo confío en que él va a mantenerse en la lucha. Ellos vienen de occidente, pero creo que la mayor fuerza la vamos a tener de la zona de Nueva Guinea y de la zona del norte del país. Va a haber, Carlos Fernando, una vigilia. El 30. Ahí estoy, aprovecho para pedirle una solidaridad concreta a los ciudadanos de Managua. Esa gente viene con sus morralitos de comida, pero sin duda un café caliente, un platito de comida, un pico, lo que sea, va a ser bienvenido y es una muestra también de solidaridad política con la causa, que sé que la compartimos casi la mayoría también en Managua. Y al día siguiente va a ser la movilización de a pie. Todos los campesinos y la gente de Managua nos vamos a juntar para hacer un recorrido que va a comenzar en los semáforos de Nel Central. Doña Francisca Ramírez decía que estas movilizaciones no tienen el apoyo del sector privado, a veces porque el sector privado es aliado del gobierno, pero uno ve que el COCEP también está demandando elecciones libres. ¿Dónde se ubican los empresarios, los gremios, ante estas demandas cívicas, políticas y de movimientos sociales como las que se realizará la próxima semana? Bueno, yo creo que hasta ahora ha sido una ubicación más declarativa que de hecho, que de acción. Efectivamente, los gremios y las asociaciones empresariales no hacen un apoyo, pero yo quiero decir que hay empresarios que apoyan de una manera muy discreta, anónima totalmente, pero que hacen un aporte en especie de las cosas que se necesitan para las movilizaciones. Esto no es de ahora. Espero que eso siga en esta movilización. Yo creo que los empresarios, más pronto que tarde, van a tener que entender de que no podemos dejar en manos, en los hombros de los campesinos, la lucha por Nicaragua, que al final es la lucha por todos, incluyéndolos a ellos. La situación de Nicaragua siempre ha descansado en los campesinos. Ellos han puesto los muertos, ellos han puesto todos los esfuerzos, inclusive en estas movilizaciones a Managua es impresionante ver el contraste entre los citadinos que solo tienen que caminar probablemente cuatro cuadras o unas cuantas cuadras para llegar a las movilizaciones y estos campesinos que muchos de ellos, no quiero decir, pasan tres días. Hay gente que va a salir tres días antes cruzando ríos y algunos trechos a pie para poder tomar los camiones. El propio jueves, primero de diciembre, estará en Managua el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Hasta ahora, al menos públicamente, no se conoce nada sobre su agenda. ¿Ustedes como representantes de grupos opositores que objetaron las elecciones del 6 de noviembre tendrán algún encuentro con la delegación de la OEA? ¿Qué expectativas tienen de ese diálogo político? Sí, nosotros ya tenemos confirmada como Frente Amplio por la Democracia una reunión el martes 29 con la delegación. Y Luis Calleja me había pedido a mí, solo por una cuestión de gestión, que mandara una solicitud para los diputados desfenestrados de la Asamblea Nacional, ya también fue aprobada, ellos tienen una reunión en la mañana, aparte, y luego en la tarde los alcaldes también me habían pedido que les gestionara una reunión y ya está confirmada para las dos de la tarde. O sea, esas son las únicas reuniones que a mí me pidieron gestionar, pero entiendo que hay otras organizaciones que también han gestionado por su cuenta y que seguramente van a ser recibidos. ¿Cuáles son las expectativas? Nosotros como FAL ya estamos listos. Tenemos un planteamiento político, pero también con una propuesta jurídica y política de cómo podemos salir de esta situación. Y el centro de la propuesta es que no podemos hacer borrón y cuenta nueva. Nosotros no tenemos cómo, de manera ética, desconocer el mensaje que mandó la población al 6 de noviembre. Nosotros estamos diciendo si la gente no fue es porque rechazó esa farsa electoral y si no hubo elecciones, ¿qué es lo que queda? Hacer elecciones. Ahí hay varias alternativas. Estamos flexibles con eso, pero nuestra propuesta es que se creen las condiciones todo el próximo año para que en noviembre se junten las elecciones nacionales con las municipales y no tener la excusa de los recursos ya en otras condiciones para ambas elecciones. Y definitivamente hay que... Y esto es como la puerta de entrada, Carlos, para todas las reformas que hay que hacer porque el tema no es solo electoral. El problema electoral es la consecuencia, como todos sabemos, del desmantelamiento de la institucionalidad en Nicaragua. ¿Esa es una propuesta que quieren llevar a esas negociaciones en las que está la OEA y esté el gobierno? ¿Hasta ahora solamente ellos dos? ¿O es una propuesta a la nación? ¿Es una propuesta para estas marchas que van a realizar? Bueno, es que nosotros... Esa ha sido nuestra propuesta desde siempre. O sea, desde que nosotros empezamos a decirle a la gente que no participaran en la falsa electoral, el objetivo era demostrar la... Demostrar la ilegitimidad de ese circo montado el 6 de noviembre. Y por supuesto no era solo decir esto no sirve, sino siempre dijimos aquí habrá que hacer elecciones auténticas como dicen los tratados internacionales, es decir, elecciones libres, transparentes, competitivas y conservación. Para llegar a eso hay un camino, nosotros lo entendemos perfectamente, pero hay que empezar ese camino. Y en lo que estamos absolutamente en contra es en la propuesta de borrón y cuenta nueva. Nosotros hemos dicho la impunidad con que manejamos todas las violaciones a derechos humanos, incluyendo las violaciones de los derechos políticos, es lo que nos tiene en la situación en que estamos. No es una cuestión solo política, es también ética. Tenemos que empezar a poner un basta ya a este de exterior total, no solo en la institucionalidad, sino de esta cultura democrática que la gente ha expresado y que las cúpulas y las élites están empeñadas en desconocer. Gracias Violeta Granera. Recapitulando, este miércoles hay una caravana campesina en demanda de la abolición de la ley canalera y demandando también elecciones libres. El día jueves, primero de diciembre, se convoca en Managua a una marcha que tiene como punto de concentración los semáforos de Enel en respaldo a la demanda de la derogación de la ley canalera y exigiendo también elecciones libres.